Música Si quieres comer en Juana yo te la voy a agarrar Si quieres comer en Juana yo te la voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a colentar En el patio de Tijuana se salen a colentar ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena tan fea! ¡Miren cómo se venía! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena tan jota! ¡Miren cómo arregla boca! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se sube el palo! ¡Miren que ya se subió! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gusta la juana! ¡Miren que ya la encontró! ¡Ay, ay! ¡Que se metió en Juana! ¡Miren que ya se metió! ¡Qué chulada, papá! ¡Qué chulada, papá! Una buena buena verde la dijo a una colorada Una buena buena verde la dijo a una colorada A una para mi tierra a bajar la temporada A una para mi tierra a pasar la temporada Oye, oye, que buena tan fea, miren como se maneja Oye, oye, que buena tan loca, miren como abre la boca Oye, oye, que suena el palo, miren que ella se soñó Oye, oye, que busca la pala, miren que ella me encontró Oye, oye, que suena la tendría, miren que ella se me dio ¡A la parte de la vida, miren que! Oye, oye, que suena la tendría, miren que ella se me dio Oye, oye, que suena la tendría, miren que ella se me dio Oye, oye, que suena la tendría, miren que ella se me dio Oye, 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 que buena tan loca, miren que ella se me dio Oye, 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 que suena la tendría, miren que ella se me dio Oye, 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 que suena el palo, miren que ella se soñó Oye, oye, que busca la pala, miren que ella me encontró Oye, 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 que suena la tendría, miren que ella se me dio Oye, oye, que suena la tendría, miren que ella se me dio Si quieres comer en Juana, yo te la voy a agarrar Si quieres comer en Juana, yo te la voy a agarrar El patio de Tijuana, se salen a colentar El patio de Tijuana, se salen a colentar Oye, 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 que buena tan fea, miren como se venía Oye, 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 que buena tan loca, miren como arre la boca Oye, oye, que suena el palo, miren que ella se sube Oye, oye, que busca la cloma, miren que ella me encontró Oye, oye, que suena la tendría, miren que ella se me dio Oye, oye, que suena la copia Oye, oye, que suena la tendría, miren que ella se me dio